A toda mi banda de ritmo deportivo, brother estamos en Miami y por qué no, Miami es la ciudad de las mujeres, del mar, del calor y de los bizcochos señores, si no me lo creen acá tengo unas mega mamazotas que no te la vas a creer brother, si quieres ver lo de que te está hablando, lo único que tienes que hacer es quedarte ahí, vámonos. Y así arrancamos otra vez porque los domingos son solamente de ritmo deportivo, hechos un día para gozar e iluminarnos la pupila, nada más ni nada menos que con estos bellos ejemplares y muy pellizcables bizcochitos del Miami Heat Basketball Team, si señor, ahora si carnales atásquense que hay lodo. Pues aquí tenemos a Janine que es la chica que está encargada de todo esto y quiero que nos explique un poquito de qué es lo que están buscando a esas chicas, what is this competition about, please tell us. It's for the NBA Dance Bracket Competition, un competición de los muchachos de el NBA. And we are competing against all the other dance teams in the NBA to become the champions, so we need you to vote for us. Pues así es, en Miami es donde todas estas diosas reposan todo eso que vemos, miren nada más que bien ojalá tiada está esta, y miren a esta otra que parece que tuvo un accidente frontal, miren nada más como se le reventaron esas bolsas de aire. Obviamente tienen bumpers muy resistentes, o mejor dicho tumbaburros, shake it. ¿Qué es lo que tú haces para mantenerlo en esa forma bizcocha? Comer pollo, vegetales, amensaladas, todo que no es empanizado, eso es lo que tengo que comer. Marco, ¿cómo haces para mantenerlo en ese nivel? Bueno, mucho entrenamiento, las niñas trabajan muy duro, muy fuerte, yo les doy dirección, ellas lo hacen todo, dieta, cardio, entrenando. ¿Y los novios, todo eso no? No, eso no, eso ya, yo lo compro en el corazón. Oye baby, veo por aquí que tienes un corazón muy lindo, ¿a quién le pertenece ese corazoncito? Bueno, ahorita a nada. ¿No quieres ser la dueña de mis futuras quincenas? Bueno. ¿O mi futura ex esposa también? Bueno, la ex esposa, quizás. Yo te mantengo pero en suspenso mi amor. Y esta se quedó dormida en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México, porque le robaron todititas las llantas, no le quedó ni una, arroz. Te voy a preguntar una cosa, me encantaría ser tu maestra de tercer grado. Mi madre. Tu maestro de tercer grado, para pasarte al cuarto, mi vida, porque estás, estás bellísima. Bueno, eso me encanta. A mí también, a mí también me encanta, te voy a decir una cosa. Y si no crees en el amor a primera vista, te la pasamos de nuevo, checa la carrera. ¿También no te propone matrimonio acá? No. No que no, güey. Miren nada más que chamorros, dignos de la selección nacional de bizcochitos de ritmo deportivo, para ponernos bien cachubis. ¿Cuál fue la cosa increíble que hubo sucedido a ustedes? Bueno, para mí, no sé si lo debería decir, pero mi costumbre se rompió de aquí a aquí en la corte y fue así. Me pareció que tenía un pin de seguridad, así que realmente no fue tan malo. Pero sí, fue divertido. ¿Dónde fui? Eso es lo que quiero saber. Si tienes alguna favorita o candidata que reúne a todas estas características, pues mándame su foto, carnal, y su teléfono también. Y si lo que quieres es que yo te presente a más, pues quédate en el programa oficial de los bizcochitos ritmo deportivo.